Por eso el ser presidente de la Suprema Corte es una fuerza impresionante, concentra todo y en ese sentido creo que los legisladores tenemos que revisar ahora ya si la Judicatura Federal debe de ser también presidida por el presidente de la Corte. Pero también ser ministro de la Corte o ministra es el sueño de un porcentaje muy alto de abogados y de estudiantes de derecho que desde el inicio de su carrera sueñan con ser ministros de la Corte como un ideal. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos a una nueva vida de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para las benditas redes sociales. Si te ha gustado este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, al fin ya se decidió el traidor senador Ricardo Monreal. Ahora se lanza contra la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, quien está ahí involucrado en el polémico caso del plagio de la tesis. Y bueno, ahora Ricardo Monreal pareciera que otra vez se lanza contra el presidente de esta manera al decir las siguientes palabras. Esto lo dijo en plena entrevista con José Cárdenas para Grupo Fórmula. Ya saben, donde está Ciro Gómez Leiva, López Dóriga, entre otros. Pues sin más preámbulo escuchemos lo que sale a decir este traidor suelo. Escuchemos con atención. Para hablar acerca de este tema, pues una voz de primera para entender la cuarta. La colaboración de siempre de Ricardo Monreal. Ricardo. ¿Qué tal Oscar Holguín? En ausencia de nuestro amigo Pepe Cárdenas. Saludo con afecto al auditorio y a los colaboradores y a ti en esta edición, en este esfuerzo que estás realizando. Saludos a todo México en este final de año. Y quisiera ahora platicar sobre este embrollo, sobre esta polémica que se ha desatado en torno a la Suprema Corte de Justicia y su renovación para la presidencia de la misma, del Poder Judicial. Dura el encargo cuatro años en la presidencia de la Corte. Pero inusualmente hoy se presenta una contienda más amplia, una contienda interna donde de los once ministros, cinco aspiran a suceder al ministro Saldívar. ¿Por qué tanto interés y por qué genera tanta polémica y controversia la renovación de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tendrá verificativo los primeros días de enero del próximo año? Primero porque es un poder de la Unión, el Poder Judicial Federal, y porque la Suprema Corte constituye la cúpula del Poder Judicial de la Federación, el máximo organismo de justicia que tenemos en el país. Y segundo porque en México el Consejo de la Judicatura, que tiene una función trascendente, y la Corte son una sola. Es decir, el presidente de la Corte o presidenta es a su vez presidente de la Judicatura. Toda la parte administrativa, pero también toda la parte disciplinaria, de revisión y de otras facultades que la Constitución y la ley orgánica les otorgan de manera muy preponderante. Por eso el ser presidente de la Suprema Corte es una fuerza impresionante. Concentra todo y en ese sentido creo que los legisladores tenemos que revisar ahora ya si la Judicatura Federal debe de ser también presidida por el presidente de la Corte. Lo hemos intentado y la ocasión pasada quedó pendiente en la agenda del Poder Judicial entrar a la deliberación para separar los dos puestos, las dos funciones, dado que aunque se complementan no puede estar en una sola persona tanto poder, aunque se requiere reforma constitucional, se requiere mayoría calificada. Pero también ser ministro de la Corte o ministra es el sueño de un porcentaje muy alto de abogados y de estudiantes de derecho que desde el inicio de su carrera sueñan con ser ministros de la Corte como un ideal de justicia, de impartir la misma y de generar condiciones de igualdad y ser parte de este proceso de impartición y aplicación de la justicia a los ciudadanos que la reclaman. Por eso es muy importante lo que está en este momento en juego. ¿Quién de los cinco hombres y mujeres merecería ser el presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia? Solo lo van a decidir 11 miembros del Poder Judicial Federal. Y como nunca, ahora está públicamente discutiéndose y polemizando, analizando sobre los méritos de una y otro. Vaya trabajo que les corresponde a los ministros en su decisión de nombrar a su próximo presidente de la Corte. La polémica continuará, la guerra sucia se desatará y los golpes bajos también en la Corte se presentarán. Bueno, pues así sale el senador Ricardo Monreal ahora a dar su opinión con respecto a que la ministra presidenta o ministro presidente en su caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también pasa a ser el presidente del Consejo de la Judicatura Federal y que eso representa un gran poder para quien tome ese puesto. En vísperas de esta noticia que sale del plagio de la tesis, pues Ricardo Monreal sale a mencionar eso. No se les hace raro. Pareciera que estuviera diciendo que si Yasmín Esquivel se queda en ese puesto, en ese encargo, eso le conviene al presidente López Obrador, ya que la ministra tendrá un control pleno, total, que siempre lo han tenido todos los ministros presidentes anteriores, ahorita Arturo Saldívar y en su caso el anterior Ailar Morales o Morales Ailar, así eran sus apellidos, recuerdo, el ministro presidente anterior a Saldívar. Y pues cómo es que justamente ahora sale hablar o mencionar esto al respecto, como que si fuera un golpe bajo más del senador Ricardo Monreal, pues no sé, a lo mejor pueda estar yo confundido, a lo mejor pueda estarlo viendo de otra manera, pero pues a leguas es lo que se ve. Pues amigos, esta es la información que les traigo por el momento. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Golpe bajo de Ricardo Monreal, déjamelo aquí en los comentarios. Dale me gusta, comparte en tus redes sociales este video, suscríbete a este canal, benditas redes sociales en vivo, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos estaremos viendo en una próxima video, información amigos y recuerden que todo tiene solución. En la cuarta transformación nos vemos, hasta la próxima.